Este es el pronóstico del tiempo de Telemundo Corpus Christi. Hoy viernes hasta la madrugada del viernes, lo cual va a provocar un descenso en las temperaturas para este fin de semana, lo cual será cerca del promedio para la época del año. Se ha activado alertas en el tiempo, aviso por bandeja roja para esas comunidades más hacia el interior y es que estamos con esas condiciones ventosas en esta tarde, ráfagas superando 25 millas por hora con aire sumamente seco entrando a la región. Y además con esos vientos estamos ante advertencia por embarcaciones pequeñas hasta mañana sábado a las 6 de la tarde. Temperaturas en este momento están en los 90 grados, alcanzamos los 91 grados bajo un cielo mayormente nublado, vientos soplando desde el noroeste de hasta 21 millas por hora. Y por supuesto los puntos de rocío continúan disminuyendo a esos valores de los 50, 56 en Robson, 51 en Alice y cerca de la zona costera esos puntos de rocío se irán cambiando en las próximas horas mientras ese sistema frontal se sale de nuestra zona de cobertura. Y así luce su pronóstico para este fin de semana iniciando el Spring Break con temperaturas en esos valores de los 70 grados. Mañana condiciones ventosas bajo un cielo parcialmente nublado. Por supuesto les tenemos más detalles en sus noticieros a las 5 y a las 10. Nos vemos.